Bueno, seguimos acá en Desayunando y sinceramente hemos escogido un lugar bastante importante como es el lugar de Macumba para encontrarnos después de una actuación espectacular de Carlos Oliva. A las firmas que le ha hecho Jingles, todas tuvieron éxito. Los Jingles es una de mis cosas favoritas, de las cosas con que más amor yo hago porque tengo algo de publicitario dentro de mí que quizás cuando yo era joven debía haber estudiado un poquito más en la publicidad. Así que saber tanto como tú. Pero me encanta, me encanta hacer comercial en los Jingles y siempre que hago alguno pues le pongo el corazón. Vamos a escuchar este Jingle. Escuchemos. Ok, ok. 305-823-4005 305-823-4005 Llama ya Cero pago Ignorance Medical Plan Tú estás haciendo valer, ¿no? Pero no cuesta más. Claro, claro que sí. Es inspiración, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque la repercusión que tiene este Jingle es impresionante. Yo me alegro, me alegro mucho. Para mí es un orgullo poder entregar un producto que al cliente le guste. Y lo lindo es que no hubo arreglos. Exacto. Directamente, me encanta. Sí, sí. Y eso tiene mucho que ver porque cuando uno crea en Jingle es lo mismo que cuando uno crea un hijo. Y por ahí, cuando uno… Cuando sale no lo puedes cambiar. Claro, claro. Pero aparte de eso, cuando te agarran y te dicen, qué lindo, qué hermoso… Por ahí, en el primer momento los chicos, ¿viste cómo son? Sí. Muchas veces no es lo que uno cree que tiene que ser y después van cambiando a través del tiempo. Exacto. Aquí no. Aquí el bebé fue hermoso. Ajá, gracias. Eso es lo importante y yo… Muchas gracias, muchas gracias. Lo sé. Lo sé porque el impacto cuando escucharon el Jingle sinceramente quedó demostrado tu creatividad tan espectacular que haces de las cosas que hiciste. Gracias. Un saludo vale mucho, pero no cuesta más.